amén hermanos buenas noches te saludo en el bendito nombre de nuestro señor jesucristo el día de hoy les traigo la palabra de dios para poder reflexionar antes de dormir en el libro de jeremías capítulo 29 versículo 11 que nos dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice jehová pensamiento de paz y no del mal para daros el fin que esperáis amén amados hermanos que nos quiere decir la palabra de dios cuántas veces tú has pensado de que dios no te escucha de que dios no escucha tus oraciones o de que dios no te quiere o de que dios no te ama o de que dios no te hace caso a tus peticiones porque porque le pides un trabajo y no te da sabiendo tus necesidades le pides sanidad ante una enfermedad y no te sana le pides que te solucione tu problema que estás pasando y no te soluciona el problema es ahí donde uno se interroga y dice dios escucha mis oraciones o no dios me ama o no será que dios realmente existe o no verdad es ahí donde nosotros nos hacemos esa pregunta pero hoy la palabra de dios que te dice que dios tiene pensamiento de bien para ti porque dice y no de mal sino todo lo contrario de bien para ti y pensamiento de paz qué quiere decir con pensamiento de paz cuando uno pasa por necesidad problema alguna enfermedad o cualquier cosa que le pueda preocupar vive de una manera estresado no tiene paz en su corazón se vuelve intranquilo no sabe qué hacer pero dios te dice el día de hoy amado hijo amada hija yo tengo pensamiento de paz para ti yo tengo pensamiento de bien para ti te das cuenta amado hermano pero sabes cuál es el problema de nosotros y que muchas veces nosotros culpamos a dios por nuestros problemas que nosotros pasamos lo culpamos a él ese es un gran problema pero el problema es nuestro sabe por qué cómo piensas amado hermano de que dios te va a escuchar tus oraciones si tú vives pecando pecando cómo piensas que dios te puede dar algo si tú no le das nada a él te das cuenta si nosotros pedimos de esta manera es de una forma muy egoísta pedirle es como decirle dios dame un trabajo porque no tengo que comer pero en tus ratos libres que haces le dedicas tiempo a dios no te vas con tus amistades a hablar groserías a juzgar a criticar a una mente pervertida hablando cosas sin sentido yendo de fiesta tomando bebiendo pero cuando ya no tienes nada recurres a dios dios por favor dame esto y ni siquiera te pones a cuenta con él y ni siquiera le pides perdón por las cosas que has hecho entonces cómo quieres que dios te escuche cómo quieres que dios te escuche cómo puedes entonces echarle la culpa a dios diciendo dios tú no existe no me quieres no me amas porque te pido algo y no me lo das pero dios te dice cómo quieres que te lo dé hija o hija si cuando tú vienes a pedirme algo en tus ratos libres tú no me buscas mira cómo está tu vida delante de mí mira cómo estás andando delante de mí estás lleno de inmundicia estás toda manchada de mundo de muladar del mundo con todas las cosas que estás envuelta caso te arrepientes no lo hacemos pero así somos nosotros egoístas solamente queremos que nos den y nosotros no queremos dar nada tú le pides cosas a dios pero dios también te pide cosas así como dice de promesas contigo tiene pensamiento de bien tiene paz para ti pero dios también te pide cosas dios te dice que lo ames a él en primer lugar con todo tu mente con todo tu corazón con todo tu ser te pide que ames a tu prójimo como a ti mismo eso solo esos son los dos primeros mandamientos con promesa lo cumplimos no lo cumplimos pero si queremos que dios nos dé muchas cosas verdad si queremos que dios nos dé muchas cosas pero en cambio nosotros no hacemos nada por él así que amado hermano te dejo esta palabra para que tú puedas meditar dios tiene pensamiento de paz y de bien para ti pero te lo dará te lo dará todo lo que tú pides siempre cuando tú estés bien delante de sus ojos de él examínate medita reflexiona cómo estás ahorita delante de él estás bien estás pecando te estás santificando que estás haciendo amén así que amado hermano esta palabra lo dejo para que puedas reflexionar dios te bendiga buenas noches gracias